... Estamos en la ganadería de Saltillo... ...vamos a ver una de las corridas más espectaculares... ...de esta histórica ganadería que se va a lidiar en Cered... ...cuidado, maripasa... ...vamos a acercarnos al ganadero... ...Joaquín, buenos días... ...Rique, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a ponernos por este lado que nos da menor sol... ...vamos a ponernos por este lado... ...¿cómo se llama el caballo este? ¿A este... ...cafelito? Cafelito. 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 Bueno, aquí está la corrida, una de las más serias, ¿no? Sí, vengo a dar un repaso a la corrida... ...que se embarca el sábado... ...se lidia en Cered... ...que es la plaza más turista de Francia, junto a Vic... ...es una corrida, para mí, creo que va a ser la corrida más seria... ...que se lidia este año en Francia. Más seria te refieres a volumen, a pitones... ...a trapío. A trapío. Es una corrida que, hombre, asusta, es armónica, es bien hecha... ...pero es una corrida muy espectacular. Yo creo que es la corrida más seria que he lidiado... ...de la que soy ganador. Todo el mundo sabemos lo que es Cered, lo que es Vic... ...y quieren un toro, ellos quieren un toro espectacular... ...porque ellos son amantes del toro... ...y da miura, saltillo y escolar... ...eso te dice la afición y las ganas de toros... ...porque ellos viven paro y por el toro. Saltillo lleva 100 años en la misma familia. En la misma familia, desde que la compró mi abuelo... ...al marqués de Saltillo. Después de miura, en la más antigua... ...en la más antigua, en manos de una familia, interrumpidamente. Bueno, y esta es la corrida de Cered... ...espectacular corrida de Saltillo, veis... ...todos juntitos, además han pillado la sombra... ...están justo debajo del árbol a la sombra... ...están muy hermanados los toros... ...están en puntas, lógicamente, y son espectaculares... ...en cuanto a agresividad de pitones... ...y además toros muy fuertes... ...vamos a ver a Ruidón, Ruidón está allí en medio... ...es el número 60, es un toro que interviene... ...en una tremenda pelea... ...y que está vivo gracias precisamente... ...a que los toros tenían las fundas... ...si no, Ruidón no estaría ahí... ...vamos a ver si podemos... ...observar el golpe tremendo que tiene Ruidón en su cuerpo... ...pero gracias a las fundas, se salvó... ...y está en la corrida de Cerec... ...y está en la corrida de Cerec... ...yo soy contrario a las fundas... ...pero las tengo que poner... ...porque si no hubiera sido por las fundas... ...pues estos ocho torres que vamos a ver... ...si no fuera por las fundas... ...en vez de ocho, veríamos cinco... ...tres hubieran matado... ...o sea que un 30% hubiera... ...sí, sí, sí... ...llámale que se ha partido el pitón... ...llámale que la ha matado una cornada... ...llámale que una cojera irreversible... ...imposible. ...son las 12 del mediodía ya pasada... ...da el sol pero de justicia, pega fuerte... ...sin embargo fijaos los toros... ...todavía no han comido... ...vénganse Mari, ven... ...está, el comedero está vacío, veis... ...no hay nada... ...comedero antiquísimo... ...este comedero de piedra puede tener más de 100 años... ...aquí comían los bueyes en el siglo XIX... ...comederos antiquísimos... ...venid por aquí... ...¿veis? fijaos qué bonito este... ...esto es una funda... ...fijaos qué bonito... ...este comedero de piedra espectacular... ...también está vacío... ...acércate, o sea Mari... ...mira, vacío... ...¿ves? ...y son las 12 y media de la mañana... ...del mediodía... ...porque aquí se echa de comer... ...pasadas las 12... ...no se echa a primera hora de la mañana... ...¿sabéis por qué? ...porque vienen bandadas de palomas... ...miles de palomas... ...y se comen la comida... ...son más rápidas que los toros... ...y dejan a los toros sin comida... ...así que por eso... ...se echa de comer... ...pasadas las 12 del mediodía... ...que ya no están las palomas... ...los comederos somos antiguos... ...sí, estos tendrán... ...100, 200, 300 años... ...tardaría un mes a ser un comedero... ...¿cuántos kilos de pienso se come el toro? ...estos están comiendo hasta ahora... ...8 kilos cada uno... ...al día... ...al día, aquí... ...8 kilos al día... ...y la paja, la que quieres... ...y de qué está hecho el pienso... ...habas, avenas... ...y un poquito de... ...de zonas... ...aquí echáis de comer muy tarde... ...sí, por el motivo de las palomas... ...que sea mediodía... ...y cuando están allá en las torres... ...no vienen a comer... ...porque si echamos por la mañana... ...vienen miles y miles de palomas... ...y ahora con la calor... ...no hay ninguna... ...el toro viene, come tranquilo... ...y luego ya... ...el resto de los que los toros... ...dejan caer al suelo... ...es lo que se comen las palomas... ...pero entonces... ...si tú echas por la mañana... ...las palomas no dejan comer a los toros... ...se meten ya dentro de los comederos... ...y no te han llegado los toros... ...ya hemos recorrido ya... ...hacemos a mediodía... ...cuando más calor hace... ...es cuando las palomas les han ido... ...porque luego a las tarde... ...a las cuatro o cinco... ...o otro revuelve... ...y los toros están allí esperando... ...no están esperando... ...ahora ya terminemos... ...ya entran ellos... ...comen... ...ya se van al agua... ...ya hacen su vida normal... ...mira al toro, mira al toro allí... ...el toro ya te está esperando... ...ya esperando que nos vayamos... ...pues yo estoy acostumbrado... ...que mientras que se hagan medio comer... ...ellos están distanciados... ...nos vamos y entran en la vuelta... Fijaos que imagen espectacular... ...pusimos una cámara justo en el comedero... ...los toros aquí en Saltillo... ...comen muy tarde... ...porque a primera hora de la mañana... ...las bandadas de palomas... ...son espectaculares... ...y se comen todo el pienso... ...fijaos que curioso... ...como se dan la cara a toros... ...de distintos cerrados... ...como se van conociendo... ...fijaos como se van a dar la cara... ...es el bramido del toro... ...el toro brama... ...fijaos como va conociendo... ...al toro del cerrado... ...que está justo a su lado... ...de esta parte... ...de esta parte favorita... ...alfer olacak y los vecinos... ...cu конф ...cuite acceder de rueda... ...aarru Нет Oroz? ...como se va a la cara... ...i creo que包books pasan los resultados... ...aarru cann奏... Gracias por ver el video